¡Bienvenidos al Estudio Estadio de Telefe! Ha llegado el momento mis amigos de ver a los hombres más fuertes del mundo Una nueva jornada se inicia, hay lucha de jaula y esto sigue Señoras y señores, bienvenidos, esto es 100% Lucha ¡Bienvenidos al Show de la Lucha Profesional! ¡Bien! ¡Arriba todo el mundo señores, plagado de alegría! El Estudio Estadio de Telefe, miren la cantidad de carteles del público Aguante Viloni, aguante la masa, hay de todo eh, hay de todo señores Bastón Luxor, tercer campeonato de lucha profesional Está el cinturón de campeón de campeones y el Bastón Luxor en nuestra caja blindada Custodiado por la gente de seguridad y aquí estamos nosotros para comenzar una nueva jornada Bienvenidos a todos los que están aquí y los que están allá ¡Atención! Tercera lucha enjaulada Uno de los temas del día Por un lado, el despreciable de Aberdeen, Escocia El escocés McFloy Y el abucheo del público Y por el otro El irresistible de Milano, Fabrizio Del Mónico Van a dirimir la lucha enjaulada del día de hoy Del Mónico por un lado, McFloy por el otro Y nos metemos ya mismo en el resto de la jornada Señoras y señores, bienvenidos Aplauso para Usni Príncipe y la Dufla Olímpica ¡Ahora! Muchísimas gracias Leo, muchísimas gracias Comenzamos a Paul, una jornada más de 100% lucha Bienvenido en tu casa, bienvenido aquí en el Estudio Estadio de Telefe Por supuesto, Fabrizio y McFloy se van a encontrar Entre el alambre de acero tejido Ninguno sale, ninguno entra Ninguna ayuda exterior Solo un testimonio que le dará dos puntos más A aquel que pueda obtenerlo a las alturas ¡Jaula! ¡Jaula! Tema de conmoción en este campeonato ¡Jaula! Que hoy será otra vez Reina en 100% lucha Pero ojo, son tiempos de Goruta Jones Son tiempos de Tito Morán Si no lo creen, señor director Las posiciones en pantalla Primer puesto, 27 puntos, Goruta Jones Segundo, comparten Tito Morán y Vicente Bilón Y con 24 Tercero, el Teniente Murphy, 21 Cuarto, permanece G-Hope, permanece La Masa con 17 Rojo vivo para el torneo Hijo del Lago San Roque Que comience la función ¡Un, dos, tres, están listos! ¡Ah! Explotó de verdad Y está listo el público para recibir a este hombre Que viene directamente desde los alfes Que tiene su estrella Allí en las veredas de Sunset Boulevard Como toda celebrity Estamos hablando del agente secreto más famoso del mundo Con ustedes, el agente secreto ¡Rondoxon! Aparece Rondoxon Aparecen las chicas maestras que le abren lugar Y ayer estuvimos en la casa de Rondoxon Mirando un DVD Vimos mini espías ¡Claro que sí! Rondoxon nació en Los Ángeles Mide metro ochenta y dos Y pesa noventa y cinco kilos Y en ataque favorito Las llaves en caneta Pero tengo Malas noticias para Rondoxon Y las malas noticias no solo tienen que ver Con el ingreso de ese señor que va a arbitrar la lucha Estoy hablando del árbitro Van Gogh Las malas noticias tienen que ver Con este hombre que vive de vencer en la jaula Con el hombre que estuvo en la guerra del golfo Señoras y señores con ustedes Absolutamente en fuga Llega el desertón El teniente Murphy La soldada le abre en paso Ahí está el teniente Murphy Se van a encontrar Por segunda vez en el campeonato Ya tuvieron un enfrentamiento Hoy nuevamente El toico Dobson está sobre el cuadrilátero Esperando al soldado loco El desertón Nació en Utah Mide metro ochenta y cinco Pesa noventa y siete kilos Y en ataque favorito El golpe de codo Silbato En la boca de Van Gogh Y comienza Con el hombro Empieza a chatarle el abdomen Ron Dobson comienza a castigar Y el soldado que no encuentra No encuentra rombar Es el clásico de los clásicos El clásico de los Estados Unidos Pica mejor el californiano Le duele al teniente de entrada Busca Dobson meterle presión Lona para el teniente Con muy poco entusiasmo Como pensando la lucha Ron Dobson Está ejecutando cada una de sus tomas Todavía no hay bronca Todavía hay competencia deportiva Pero empieza a calentarse El cuadrilátero Se tira para atrás Y el soldado empieza a sentir dolor Ron Dobson lo sigue observando Desde arriba Le da lugar para que respire Y el soldado no reacciona El trabajo obra sobre las vértebras bajas Van con todo Sin embargo reacciona el soldado Marf irritado Lo espero mucho Así Como cuando empetrolado Cuidado Dobson Cuidado Se van con todo Y rugieron hasta aquí Los riñones del agente secreto Lo toma contra la cuerda Lo tira contra la otra Lo espera el soldado Se va arriba Dobson lo saca Así en una tijera Cae de nunca Cayó mal Cayó mal Dobson Vamos a ver si reacciona Al soldado También le duele Uno y otro observa de cerca Van Gogh Esta vez parece que quiere dirigir bien Va Dobson sentido Lo busca en el rincón Mueve más todavía El agente secreto Tiene mejor estado físico Castiga Castiga en el rincón Le duele Le duele al soldado Y lo saca otra vez más Sí Ahí está la cowboy Que estábamos esperando Va buscando altura Va la tercera Va el agente Va la tercera Va, 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 va Vuelo increíble De Dobson Vamos señor Lo tiene y sigue castigando Está entre las piernas Del soldado No hay puesta de espalda Anula la puesta de espalda Codazos, codazos De Murphy Le está tomando el brazo Para palanca Atención Va a ver palanca el brazo Ya le tiene el brazo Le tiene el brazo Y se lo suelta Lo quiere, lo quiere Seguir desarmando El entrenamiento de guerra En los pantanos de Florida Para arriba el teniente Vuelo increíble del soldado Como tirándose desde un mangrullo A la trinchera Ahí está Así se mueve Marcy Dramático El clima es terrible en las tribunas Se mueven para uno y para otro Abajo las soldadas Y las agentes secretas Se cambian miradas Cuidado señor No Castiga un eslam de hombros Tremendo Los pulmones se comprimen Y le quita absolutamente todo el aire El agente secreto no da más Otra vez desde las alturas Vuelo ¡Uuuh! ¡De cabeza! ¡Durísimo! ¡Durísimo! En la zona bajada del agente secreto No está bien Ron Doxon Abre sus ojos Fue golpe a la pelvis Fue golpe a la pelvis Osvaldo por la cabeza ¡Durísimo! El cráneo impactó El cráneo impactó En el centro del cuerpo Y ahí está No puede más Cuidado señor ¡Uuuh! Tremenda patada ¡Durísimo! Con la punta acerada De esos botines de gorro El teniente Murphy Está haciendo el desastre Sobre Doxon Va a cargar el teniente Pide aliento Discuta con la platea El público se le da vuelta A Murphy Como pocas veces Se vio en el estudio estadio La gente está del lado De Ron Doxon Ron Doxon que va con todo Lo va a buscar ahora Quería hacerle un tackle Sin embargo llega hasta Uno de los centineros Lo tiene Lo quiere apretar Le quiere sacar el aire Castiga ahora la cara Otra vez va con la llave secreta Atención la llave secreta Ahí está Se mete Por favor No puede subir Que salga el misionero Lo tiene en la cuerda Señores Está por abandonar Murphy Lo saca Lo saca Tortícolis No Lo saca Tortícolis No abandono Porque ingresa Tortícolis Puro a la silla En el cachetazo Del misionero Señor Van Gogh Sin perder Vamos, vamos Brian Vamos Brian Que quiere entrar Vamos Brian Sí señores Desde arriba Una patada a la cara Que se la toman Claro que sí Terrible gran reacción De Brian Sánchez Entró con todo el líder Y voy Que pasaba por aquí En un reparto Teógráficamente cerca No puede el teniente Duro en la clavícula Le rompieron la clavícula Al teniente Murphy Uy, se ven a Doxon Osvaldo Cuidado con Doxon Hay tortura ahí Cuidado señor Ahí está la presión testicular Que ejerce Tortícolis Y ahora sí Brian Sánchez y Tortícolis Están los dos con todo Se baja del cuadrilátero El misionero Está aturdido Atención Va a tomar carrera Atención Brian Sánchez Por arriba Tremendo señores Vuela Qué valiente el chico Escena suicida de Brian Sánchez Señores Vienen Iván Éramos pocos ¿Qué hace Morán? Éramos pocos Y mi abuela tuvo familia De cien nacidas Se mete el tito Morán Comienza a castigar A tachazos limpios A Brian Sánchez Y a que se le cruce Está Marrón Doxon El soldado que no puede subirse No hay nadie arriba del ring Sube el soldado Atención Empieza la cuenta Bangor Dos Tres Cuatro Cinco Seis Se baja el soldado Corte la cuenta Sube otra vez Señores No se entiende Está el soldado preparándose Bangor que quiere contar Atención Se viene Bueno Tremendo Otra vez Y sigue cayendo Baldo Terrible Fue como una bomba En plena guerra No quedó ninguno sano No quedó ninguno sano ¿Dónde va tito Morán? No No Morán No 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 señor Cuidado con los elementos Por favor Por favor Por favor el mobiliario No Miedad Está inventariada esa mesa No señor Lo tienen a Brian Sánchez No Lo tienen a Doctonu Lo tiran arriba Rompieron todo Por favor La mesa de Rosemary Histórica mesa de Tele11 ¿Dónde ha quedado todo? Batalla ¿Qué hace? ¿Qué hace Bandón? Se levanta la mano Directamente Al señor Benmarfi Señores De jurado Por favor Señores De jurado Por favor Médico 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 Señores No se puede comprender Por qué tanta injusticia Médico ¿Para qué se tuvo que meter Tortícolis? ¿Para qué se mete Cito Morán? Tuvo que poner Un paño Un paño De piedad Lo tuvo que meter El Delivery Boy Pero sin embargo No pudo Ron Doxon cayó derrocado Ron Doxon Rompió una mesa Con el peso De su cuerpo Y Brian Sánchez Quedó aplastado también Médico Por favor Médico Ahí Médico Ahí Veamos de vuelta La acción Señor director Vamos a la mesa Si el cinturón De 100% Lucha Requiere de un precio A pagar Por su triunfaror Por su pretendiente Esto es demasiado Esto es un abuso Esto es un exceso Me quedo sin palabras Leo Montero ¿Cómo sigue esto? Es el vigente campeón De 100% Lucha Obtuvo el diamante Orozco Estoy hablando Del enmascarado de negro Directamente Desde Costa Rica Amado y odiado Con la misma intensidad Llega Con su mandoble Mortal La masa La gente aplaude La gente silba Ahí está la masa Hay sonrisas Hay gritos Hay aplausos Y hay silbidos La masa Ya despierta Todo eso La masa Se presenta Con esta fecha técnica Nacido en Costa Rica Dos metros Un centímetros Y 130 kilos El ataque favorito El mandoble descendente Me llama poderosamente La atención Esta baja Esta merma En la performance De la masa En el campeonato Estaba entre los tres primeros Siempre No figura Entre las tres primeras colocaciones Quiero quedarme aquí Para dialogar ¿Qué hace con un celular? La masa está hablando ¿Cómo? Un minuto Me dice Te he dicho que no No quiero que me moleste más Por favor ¿Con quién habla? No No sé No quería Déjame tranquilo ¿Con quién hablaba la masa En ese celular? Hijo querida a Leo Hijo querida Se supone que es una mujer ¿Quién es? Masa Por favor Pueden hacer unas declaraciones Ya que ha irrumpido de esta manera Es un viejo amor Una mujer No tiene importancia Parece ser que no ha conseguido Macho como Soy Por favor Tomate la alegrita El público Tengo que presentar a su rival Masa Por favor Me gustaría que la gente de aquí Sea mucha más respetuosa conmigo Y voy a decir algo La gente es respetuosa Pero si usted entra con un teléfono celular A la hora de luchar Le van a faltar el respeto Y no se enoje conmigo ahora Se enoja conmigo Vamos a presentar al rival El rival de la masa Hoy Llega con toda la alegría de Colombia Ya escucho su canción Y sus temas que están pegando Con pasado futbolístico De los defensores de Bucaramanga Colombia Llega Chucho Baygorria Y en poco tiempo Se ha convertido En uno de los luchadores Más queridos La para de Pechito Comienza a dominar el balón Ahí está Chucho Baygorria De taquito De tijera Con la cabeza Con el hombro Domina en el área Y en la ring Ahí está Chucho Y se presenta la camadera Nacido en Bucaramanga Metro 83 y 98 kilos Y en ataque favorito Lopatona Baja Centro del cuadrilátero Va a dar la orden El profesor Cornali Se van a encontrar Dos hombres de gran físico ¿Cómo será el estado anímico De la masa? El amor De una mujer que fue Lo ha desconcentrado En las últimas fechas Improductivas En puntos para él Buenas trompadas De Chucho Empieza a ablandarlo La gente grita Chucho Chucho Leo de Chucho Como en la canta Tremenda tijera A la nuca De Chucho La clásica tijera En el área grande La metió arriba Chucho Pasa al ataque No está bien la masa No está bien la masa Momento clave del match Otra vez Presión Y paso al ataque Del colombiano Claro que sí Quiere aprovechar el momento La masa Tiene la cabeza En otro lado Dos Lo saca Decíamos que la masa Está pendiente Del llamado telefónico Mira la tribuna Como si una persona Que lo llamó Estuviera aquí En el estudio estadio Es increíble Pero una apetecible silueta De 90-60-90 Pudo más Que una montaña De músculos A los cuales Se aniquilaba Con su fuerza Atención Carga Es grande la masa Le duele ahora La lucha Chucho Begorriá Comienza a dominar El campeón Que le pisa el pecho No tiene aire Chucho Lo está pateando Observa de cerca Cornabis Otra patada más Para ablandarle las costillas Así lucha la masa Este es su estilo Empieza a ablandarlo Lo toma del brazo Domina la masa Está mal Chucho No tiene aire Lo baja Doble golpe Al trapecio Osvaldo La masa domina la lucha Terribles tallidos En el trapecio No tiene salida El colombiano Todo para la masa Lo exhibe Tal si fuese un cordero Le mueve La médula espinal Lo tiene la masa Vuelve a ser el de antes Cae como un trapo de piso La masa amplio dominador La gente que grita Chucho Pero Chucho no puede El colombiano Está desorientado Lo toma de la cabeza La masa lo lleva Contra la esquina Le está doliendo la lucha Vemos los cabezos De Chucho revolotear Y vemos ese gesto Después de esos golpes Cuidado con el profesor Tomada Y castiga la masa Osvaldo Sin embargo reaccionó Con plancha La clásica plancha De voleo Entró a mis amigos Al rebote Del área chica de Chucho Cabezazo sí Cabezazo sí Vamos señor Sí Ahí está como Despejando el balón En el área Lo toma ahora De la cabeza Domina Chucho Va y golpea Otra patada Que no llega bien Hasta el final Gran reacción del colombiano Bien y va Es durísima la lucha Levanta la tribuna Chucho Se le vuelca el estadio La masa que sale con todo Buscando con patada El esternón Ahogar a Chucho No puede más Un codazo Y van Y van La masa le metió Amigos al albió El albiólo pulmonar No tiene aire el colombiano Momento dramático de la lucha Candado a la cabeza Y van a la cabeza Domina la masa Atención No se puede Desapar Chucho Deslocadora tremenda Le está doliendo todo Le está doliendo todo Al futbolista Quiere ultimarlo La masa Levantó su índice Se declara Se autodeclara Número uno Ahí está la masa Se viene el mandoble Pero no Le manda un roscazo lateral A donde mira la masa Que está distraído Va a perder señor Y va a seguir Con su mala racha Si se distrae tanto Fuera del ring El colombiano Busca la masa Hay cuenta Una figura Y un perfume Que perforaron su corazón Ese deportista Está en otra cosa Va por la última chance Chucho No lo deja entrar la masa Atención Hay forcejeo de brazos Uno afuera Otro adentro Comienza a castigar Chucho Le baja la masa Ahí está la masa Le empieza a dar a Chucho Quiere entrar Lo quiere hacer entrar La masa Ahí está Torturándolo Tirándolo del brazo No puede Quedan trabados Ahí está la cabeza Ahí están los brazos La soga de por medio No se puede zapar Está la masa Ahí está Chucho Cornadis Que quiere soltarlo Cornadis Que quiere observar Están los dos Los dos Señores Los quiere separar Los van a parar Ancho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La masa Está soltándolo Los separa señores ¿Qué pasa? Cornadis ¿Qué pasa? Que se enoja señor Invita a ingresar a Chucho Y les puedo asegurar Que este clima de tensión que hay Se va a acrecentar ahora mismo Porque vamos a recibir A la desgracia de Aberdeen Al traidor de traidores Escudo Espada Pollera escocesa Para recibir Al despreciable escocés McFly Y aparecen detrás Los forajidos De los que hablaba Leo Cuidado señor Cuidado señor No rompan los elementos Del canal Ahí está McFly Y se presenta De esta manera Nacido en Aberdeen Nacido en Aberdeen 1,82 y 98 kilos Mi ataque favorito El topetazo en velocidad Se huele su perfume He visto a las chicas Que están con la máquina fotográfica Esperando el ingreso de él Mientras todo el público Buchea McFly Yo estoy listo para presentar Al hombre del póster Al hombre de la revista Señoras y señores Con ustedes Al irresistible Fabrizio El Mónico Y la chica recibe a Fabrizio Aparece con esas gafas Para saludar a toda la gente Pacha Fabrizio Ahí está Y así le gritan Lo observa Lo mira McFly Recorre el ringside Lo mira también A los escoceses El abrazo a Leo Dos modelos Se encuentran Ahí está Fabrizio Del Mónico Gil pelo en ato a Milano 1,83 y 84 kilos Y el ataque favorito Gil pelo contente La tijera voladora Lo revisaba Peuchelli a Fabrizio Hoy cambió No quiso Que se traben los alambrados Su pantalón de siempre Y luce unos jeans Una nueva marca Que quiere demostrar Que pueden aguantar Que pueden aguantar Arriba del cuadril El diseñador italiano Roberto Petacci Ha designado Ese short de gorra Para Fabrizio Cierra el ancho La caula La caula La caula está presta La caula está presta a la acción Quiere subirse Para bajar el testimonio Está bajito esta vez Pero castigo con todo Otra voladora Lo toma El alambrado Y cae Cae el italiano Durísimo Busca el estallido De vesícula McFloy Toma altura El diabardín Sin embargo Se le mete abajo Baja Cae 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 Ahí está Ahí está Buscando altura Ahí está también McFloy Que se levanta Va con todo Lo toma Lo saca Para adelante Buena maniobra La caula de Fabrizio Y el velo fuesteja Sus admiradoras también Hay tensión En el estudio estadio Va, va Fabrizio Caula, caula No, 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 no Hizo una caminata lateral Hizo lo mismo Que hacen los astronautas En las naves Que están alrededor Del planeta Tierra Atención Va a buscar Va a buscar El manifiesto Fabrizio Lo tiene, lo tiene Lo piga con todo No lo deja No lo deja Si ahí pega un manotazo Lo agarra Fabrizio Sin embargo No lo deja No lo deja Y cae Con todo vehemente El loco Absolutamente está El escocés McFloy Que va a la merceda Pantada voladora Lo saca Y está mal Observen Los ojos desorbitados De Fabrizio Sabe de pelear En las alturas En las cantinas En el último estante Por la montesa De Fabrizio No Busca la desfiguración De rostro Con alabra de jaula Durísimo Durísimo Hasta ahora Nadie tomó el testimonio El bonus de dos puntos Es buscado por todos Los luchadores Vamos a ver Quien los toma Ahí está Fabrizio Buena maniobra Y lo saca para adelante Increíble Así lucha el italiano Rapidísimo El de Milan Castilla Ese Shin El nuevo modelo europeo Va Fabrizio Va Fabrizio Duro, 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 duro Se ve el mal Que el escocés Está turnido McFloy Estaba tocando cuerda Le está indicando Con nadie Fabrizio del Mónico No debe castigar No encuentra la vertical Domina absolutamente El escocés Se lo lleva arriba Atención Agarra Agarra el testimonio Lo saca Lo sacó Fabrizio Señores Y se lleva Se lleva al bonus De dos puntos Y gana la lucha Y tiene inmunidad Para la derrota No se le va a descontar nada Fabrizio del Mónico Aprovechó Esa torre Aprovechó ese movimiento Del escocés Y lo tomó con su pierna Eso le da una ira absoluta Al escocés McFloy Lo va tomando a Fabrizio Le duele al italiano Copetazo Con todo le mete en la garganta Le mandó la trachea a la nuca Lo toma del cabello ahora Lo tira contra la cuerda Lo lleva para la otra Se va arriba Atención Un molinete tremendo Cae Vamos Uno Dos Lo saca Fabrizio Rápidamente Está con todo el italiano Uno de los luchadores Que más ha ascendido Junto a Tito Morán En la tabla de posiciones Más allá del ascenso Se viene McFloy Lo saca de nuevo Una tijera con abanico Lo toma ahora del cabello Domina al italiano Que castiga con todo Está tremendo Tremendo El hombre de Milán Y arriba Lo tiene ahora Fabrizio Tijera Ahí está con la tijera Y puesta de espalda señores Está levantando un hombro Atención Ahora no Ahora sí Ahora no Vamos a ver Cómo se define Vamos Cornadis Observa Vamos señor No, no Todavía no Todavía no Ahora sí Tiene los dos hombros apoyados Dos Tres 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 Garo Fabrizio Garo Fabrizio Victoria del italiano Increíble Victoria del italiano Ahí está Fabrizio Del Mónico Se lleva seis puntos Los cuatro que otorga la lucha en la jaula Más dos puntos por haber obtenido El banderín de 100% lucha El testimonio Que ahora está en manos Del ancho Rubén Peuchele Ahí está Abriendo la jaula Sale derrocado Sale Lejos Y una victoria Una victoria más Y muchos puntos Para subir Del italiano La victoria más valiosa De temporada De Fabrizio Seis puntos Sin tasca Fabrizio Consagratoria Victoria del Del Mónico La fiereza De McFloy Fuera de la jaula Vamos Montero ¿Están listos Para ver al campeón Del pueblo? Sí Señoras y señores Se viene el campeón El campeón Viene derrotar a Mosca En su última participación Ya escucho el rugir De la motocicleta Los acordes De ICDC La campera De cuero negra La melena El rubio El viento Y la guitarra En la espalda Para recibir Al Maradona De la lucha Tratando de alcanzar A Gordo Jones En las posiciones Ahora más Que nunca En busca de la victoria Señoras y señores Directamente Desde Villurquiza Llega El rocker Vicente Viloni Aquí llega Viloni 15 metros 82, 92 kilos El ataque favorito La polonca De Apazán Viloni Viloni Atención señores Hay una señorita Por favor La asociación De protección Al canario Le hace obsequio A Vicente Viloni De un regalo Para que tenga De recuerdo Una de las chicas Y su presidente Seisero Ahí está Viloni Elevando la jaula Con un nuevo pajarito Para el patio De su casa De Villurquiza Que lindo Que linda sorpresa Que linda sorpresa Mirá la chica emocionada Ante la aceptación De Villoni Por el canario Y su jaula El campeón De Villurquiza Pero se acaban Las buenas noticias Para Vicente Villoni Porque si bien Este hombre Que voy a presentar Viene de perder En la Resting Machine Está absolutamente Fuera de control Como siempre Con la vacuna Antirrábica vencida Señoras y señores Directamente Es de Córdoba Llega El hombre perro Río Dwiler Cuidado señores Sostengan a los Dwiler Los enfermeros Cuidado Se sacó de encima Un enfermero Cuidado Cuidado señor Se quiere sacar El bozal Cuidado No señor Está desencajado No señor No puede luchar En esa condición Cuidado los chicos Cuidado señor Cuidado ahí No el pajarito De Villoni Tiró la jaula Con el pajarito De Villoni No señor No señor Lo está agarrando ¿Qué hace? No por favor Por favor señor No señor Se está comiendo El canario Atienden al pajarito Médico veterinario Cuidado Se baja Villoni también Me está comiendo El canario Un desastre Se comió el canario De Villoni Un desastre señores Por favor Quedó la jaula vacía Y un canario Que no sabemos Donde va a parar Médico Por favor Anula por favor Está pidiendo Un cambio Para Rottweiler Me dice Permiso Permiso Señor director Por favor Me traslado Por favor Momento dramático Tranquilo ¿Dónde está el pajarito? Llévalo al veterinario No va a luchar Rottweiler entonces Por este altercado Está suspendido Correcto Ancho Correcto Ancho Tranquilo Villoni Descalificado El hombre perro Rottweiler Y el ancho Rubén Peuchele En carácter De presidente Y manager General De 100% lucha Me dice Que el reemplazante Y rival de Villoni Es El hombre de París Al que le tiraron Ácido en el rostro Llega Para enfrentar a Villoni Nada más Ni nada menos Que cara De Máscara Ahí está Cara de Máscara Ahí está El francés De los gestos Refinados Cuidado señor Cuidado Todavía observamos En la penumbra A la niña indignada Y al presidente De la asociación De protectores Del canario Ahí está Ingresando Gestos Desorientados De la chica Nos dicen Que está bien El pajarito Mientras saluda Cara de Máscara Centro del cuadrilátero El profesor Cornady Va a llamar A combate Cara de Máscara Reemplazando Entonces A Rottweiler Descalificado Por una acción Absolutamente desmedida Otra concentración Otro pensamiento Otro planteo Son dos cosas Diferentes Es más frío Y más fuerte El francés Que quiere ganar El forcejeo Purísimo golpe En el nefrón Ahora arriba De esternón Pura recepción Para Biloni En esta lucha Cumbre Para el campeonato Atención Lo carga Biloni Va para atrás Lo cargaba En un movimiento De suple Lo saca Le duele la espalda A Biloni Que todavía No pudo reaccionar Quedó atónito Después de ver La actitud De Rottweiler Absolutamente atónito Y ahí está Como todos los otros Perplejo Por esa acción Sin embargo Aprovecha Cada de máscara Dominando la lucha Comenzaba la cuenta Cornal y se suelta Le pide que se apure El francés Dominio claro Del francés La tribuna Levanta Biloni En modo conmovedor Sin embargo No reacciona El campeón Del pueblo Puro castigo A la zona R en él Mal en el nefrón Mal en el nefrón No, no, no Vuelo de cara De máscara Puesta Uno, dos Lo saca Biloni Saca fuerza Siempre de donde no hay Protesta el francés Le dice Fic, Fic Que quiere decir Más rápido Claro Durísimo Durísimo Golpe al maxilar Derecho Lo repito De cara de máscara Busca el hundimiento De pómulo Y la deformación De rostro El europeo Reacciona Biloni Vamos Dos roscazos Y le pone en su lugar Al franchute Claro que sí Lo tira contra la cuerda Lo toma ahora Vamos con una palanca De brazos Vamos con una triangulación Le tiene la cabeza Vamos No quiere abandonar No abandona Quiere tocar cuerda Toca cuerda Suelte Biloni El auxilio de la soga Para cara de máscara Reacciona Biloni Mete presión El porteño No le da tregua Valdo Va con continuidad De ataque Sigue la maniobra Entraba con un codazo Se corre justo Cara de máscara Rosa Solamente el hombro Del francés Le duele el brazo Le duele la lucha Lo toma Biloni Lo lleva al rincón Va con todo Un codazo En el medio del pecho Le cierta el aire No tiene más No tiene más Sebastiano Los pulmones de francés Reacciona Biloni Vuelo tremendo Y un tope aéreo Increíble Toca el suelo Toca el suelo Y muerde el polvo El francés Espectacular reacción De Biloni Lo tiene Uno Dos Lo saca cara de máscara Lo saca cara de máscara Pero no está bien Aturdido el francés Castiga con rodillazo Biloni Lo lleva contra la cuerda Va para la otra Lo choca de medio Sí Corte la intersección Y le duele el hombro Le achica el ring Busca altura Va la segunda Va la tercera Vuelo de Biloni Sí Las patas en la cara Y el francés queda desmayado Así lucha Biloni Se tiraba de cabeza Reacciona cara de máscara Le duele la cara Porque fue justo donde se la golpeó Pero Biloni grita a la gente Biloni domina la lucha Una vez más En una embestida de brazos Sale para adelante el francés Lo tiene y domina la lucha Va Biloni arriba Atención Lo coloca el francés Para sacarlo Sin embargo Lo saca del par Y late a Biloni No da máscara De máscara Dominio total de Biloni Busca altura Para la segunda Para la tercera Sí Sí Atención El vuelo de Daniela Rubia Sí Se choca Biloni con todo El francés No lo pudo frenar Se arregla la camisa Sus gestos refinados Deben ser dejados de lado Al momento del combate Presión absoluta de Biloni Toma distancia Lo mide Lo mira Lo deja venir Guarda su última Va la cara de máscara Sin embargo Sin embargo Le mete presión En cuerdas Biloni Lo levanta Lo mete Lo mete Lo mete Lo mete Lo levanto La cara de máscara La cara de máscara Gana cara de máscara Nos cae con un bandazo de agua Bandazo de agua En el estudio Espacio De máscara Victoria Biloni ¡Mérico! Quiero ver Biloni ¡Mérico! Tocando en atención La cara de máscara Efecto en la cara de máscara Efecto en la cara de máscara Efecto en el esternón Efecto cerebral Base de datos cargada Como en el hielo Tocando en la cara de máscara Llega El Hombre Gato Felino Ingresa rápidamente Felino Ahí está Uno de los más atláticos Del Santander Así se presenta El Hombre Gato Felino Nadie sabe dónde nació Metro 92 de altura Y 92 kilos Y el ataque favorito Una distracción Con mortal hacia atrás Y vamos a buscar Compañero de Goruta Ya vamos para la dupla ahora Cuidado que está motivado Felino Si no me corro me mata Con sus saltos Cuidado que lo veo bien A Felino para hoy Compañero de Goruta A ver, a ver, a ver, a ver Rosario Pegajoso, movedizo Ágil, habilidoso también Chiquitito Señoras y señores Todo listo Para este debutante En el tercer torneo De lucha profesional Directamente de Rosario Llega Mosca Mosca Ahí está Mosca Esos son sus movimientos Cuidado señor Amenaza al público Se viste de esa manera Por ser un luchador liviano Usa esos gestos Y esos movimientos Porque adaptó El movimiento De los insectos A su combate Ahí está Mosca Y se presenta con esta ficha Rosarino Rosarino Metro 67 63 kilos Y el ataque favorito El abrazo Pegajoso Restring Machine Buscamos Compañero de Felino Aquí está Felino Tendido Sobre la tercera cuerda Esperando compañero Como diciendo Fumando Espero A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Sí, 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 sí Nos vamos a Gana Nos vamos a África El amigo de los leones Con sus colmillos Y sus atuendos Uno de los luchadores Más correctos Mis queridos amigos Con ustedes Musambe Tutu Ingresa Musambe Y la gente aplaude La gente quiere darle Cariño Afecto Y él lo devuelve Tocando a todos aquellos Que tiran su mano Ahí está el hombre Tallado en ébano Con pieles y colmillos de leones Que lleva en su cuello Musambe Nacido en Acra Metro 94 y 106 kilos Y en ataque favorito El cura sante Ahí está Mosca Que se presenta de esta manera Para combatir con Felino Le va a meter Zumbido y movilidad Mosca Felino Sin embargo Astuto Valgato con todo Le impone físico Duro, duro, duro Contra Mosca Buena salida de Felino El Roserino Está siendo dominado Pasa por arriba Felino es ágil Se mueve rápido Se dio contra las cuerdas Ahí está dominando la lucha Se va arriba Lo sacan una tijera Para adelante Otra vez más Felino domina la lucha Desde el aire Sí La Mosca tendría que estar cómodo Sin embargo Se siente muy incómodo Y poco confortable En esta lucha Atención reacción A la Mosca Lo saca a tijera Le metió mis amigos Su sistema pegajoso Pasa con todo Mosca Al ataque sobre Felino Parece paralizado Sin reflejo Felino Domina la lucha Un slam De lado a lado Lo saca Felino no tiene aire Felino sintió la lucha Y sintió los golpes Atención Busca altura Mosca Atención Se va arriba Para cada voladora Cae el gato La Mosca empieza a demostrar Su estilo de lucha Estupor en el estadio Todo baboso y pegajoso Lo llama Goruta Van a hacer el cambio El Ixecto Y el gigante Va Goruta Va 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 Lo vuela Goruta John Lo mandó Tres metros para arriba Y cae Capiga ahora con codazo Están haciendo buena dupla El más grandote Y el más chiquito Vamos señor Cuesta dos Y al tres Entra Musambe Y lo saca Si entró uno Entra otro Y me parece bien Se cansó Musambe Ojo Buen trabajo de Mosca Se adapta bien el pequeño Sobre el gigante Irritado Tutu Sigue la escena No lo puede parar Pide el cambio Ahora si Entra Goruta y John Dos gigantes Ahí está El de Canadá Y el de Gana Los gritos de Goruta Los escuchamos Hasta acá Se amenazan entre los dos Se están observando Y van con todo Entran en Greco Romana Se toman del cuello Del brazo Vamos a ver quien domina Saca y corta Rápidamente El africano castiga Y el público se levanta Cae Goruta Festeja el público Con Musambe Tutu Buen trabajo del hombre de gana Le va a meter profundidad Cayó Goruta Dominando la lucha Musambe Levanta la gente Lo quiere cortar Goruta Vamos uno y otro Ahora si El canadiense Empieza a castigar Son abdominales Escuchamos los golpes Sofaldo Si Vesícula Busca derrame biliar Sin embargo Le cambia de frente Parecía dominado Pero sale Sale de lado De Goruta Jones Acomoda el cuerpo El canadiense Busca bajo Vaso y vesícula La vieja fórmula Del canadiense Le da radito Lona Para Musambe Cuidado Lo iba a buscar a Pelino En el rincón Rápidamente Se agachó Le mete la cabeza En el medio del cuadrilátero Goruta Jones Dominando la lucha Dominando el centro Va a entrar Mosca Va al relevo Atención Cuidado Lo utiliza De pivota Atención Una tijera Así Uno y otro Como si fuese Mosca La herramienta de Goruta Ojo Que están haciendo Una muy buena pareja Para la wrestling Sigue la escena No Tremendo La cabeza En el abdomen Otra vez más Goruta Lo está utilizando A Mosca Y el rosalino Responde Nunca se vio Una coordinación Tan perfecta Para la wrestling Ahí va Felino Patada aérea Al pecho de Goruta No pasa nada Ahí está castigando Con todo Goruta que quiere aguantar Felino que no sabe Qué hacer Castiga con todo Goruta Ahora lo lleva Contra la cuerda Uh, uh Qué sucesión de trompadas Qué rapidez Como sacan la mano Está buscando la explosión En la zona de apendicitis Pero un trabajo de Goruta No puede el gato Respira Felino Con lo que le queda Respira No respira Se pregunta la platea Está marcándole Mosca Que quiere ingresar Atención Se sube al hombro Qué va a hacer Qué va a hacer señores Lo está preparando Para otra maniobra Uno usa al otro Lo tira así Arriba del gato Vamos Que hay puesta de espalda Vamos señor Vamos Cuenta uno Dos Tres Victoria 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 Musambe quedó señores Médicos por favor Para Musambe Médicos Médicos por favor Para Felino Victoria de Mosca Médicos Ahí está El brazo en alto Del brazo Se lleva Una victoria increíble Mientras observamos Cómo sigue esto Ahí está el doctor Tratando de verlo Médicos Ahí también está Felino De un lado y del otro Médicos No me basta El cuerpo médico De 100% lucha De lo que está sucediendo Leo Montero No lo sé Lo único que sé señores Es que llegamos al final Del programa Que Goluta John Sigue liderando El campeonato Mantiene la diferencia Con respecto a Morán Billoni Y Marfi Que le siguen de cerca Y este ha sido el final Perdió Billoni Y eso siempre es noticia Señores Esperamos que el público Lo haya pasado bien Le mandamos un beso grande A toda Latinoamérica Y a la gente de habla hispana Que nos reciben a Estados Unidos A través de Telefea Internacional El público La pasó bien Muchísimas gracias Entonces Por la buena onda Un beso grande Para toda la Argentina Nos vemos La próxima ¿Quieren saber cómo sigue? Próximo domingo Borre la pantalla de Telefea Con más lucha en jaula Que hoy Se la llevó del Mónico Sonora Floyd Señores Nada más Gracias por todo Se quedan en Telefea Buena tele Buena fe Esto fue 100% Lucha 100% Lucha 100% Lucha Adiós 100% Lucha 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 Gracias.